bueno les traigo un vídeo fuera de tema los pericos y son los vecinos de los pericos o muchas de las especies que viven junto a mis logros y a mis guacamayos como esta pareja de pinzones negros o pinzón gris enano algo muy nativo aquí en colombia y ellos en particular siempre vienen a pastar en el pasto dulce que sembró el viejo al igual que las tortugas morro voy le sacan bastante ganancia a este pasto ya que este pasto en particular cuando está maduro produce una pequeña semilla y a los pinzones les gusta bastante eso sí un poco complejo poder enfocar bien la cámara pero ahí se pueden ver la parejita de pinzones como come es algo arriesgado claro está pero como la pradera de pasto es bastante amplia y desde que no estén en las orillas es muy raro o muy rara vez se dejan coger de los gatos muy rara vez siempre tienen que estar alertas claro está al pastar ahí por la amenaza de mis gatos